¿Alguien ha escuchado cómo se dice en el inglés cuánto o cuánto? ¿Cuántos o cuántas? ¿Cuántos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha escuchado cómo o sabes cómo se dice cuántos o cuántas en el inglés? ¿No? Ok, chicos. Pues muy bien. El día de hoy nosotros vamos a aprender esto. ¿Ya? ¿Cómo decir cuánto, cuánta, cuántos o cuántas? Cuando nosotros queremos ¿qué? Saber cierta cantidad o el monto de alguna cosa. Y ahí nosotros vamos a hacer uso ¿de qué? Del ton y el eni. ¿Ya? Entonces pay attention please. Lo que vamos a ver el día de hoy es el uso de ¿qué? How much and how many. ¿Para qué utilizamos el how much y el how many? Pay attention please. Para ello, primero vamos a visualizar el siguiente video. Ruego poner mucha atención, ¿ok? In this video lesson, we will go over the difference between how many and how much. These have the same meaning, but they are used with different nouns. How many is used with count nouns. Count nouns are things that we can count. For example, five chairs, two boys, one hundred books, or five million dollars. We can add an S to the end of count nouns when there is more than one. We use the plural form of a count noun when making questions with how many. You can use this pattern to make many different questions. How many plus plural count noun. We can use this kind of question with many different verb tenses. Here are some examples. How many hours do you have to work today? How many brothers do you have? How many days do you want to stay at the hotel? How many times did you try? How many weeks will it take? How many years have you lived here? How much is used with non-count nouns. These are things that we cannot count. Some examples are water, air, cheese, time, money, and sugar. We use this pattern to make questions with how much. How much plus non-count noun. We can also use this question with many different verb tenses. Here are some examples. How much time do we have until our plane leaves? How much money will it cost? How much sugar do we need? How much salt did you use? How much money has he made this year? How much disappointment must I endure? To summarize, when dealing with how many and how much, the only thing you need to think about is whether you are using a count noun or a non-count noun. The question patterns are the same. The basic English grammar point is that many goes with count nouns, and much goes with non-count nouns. Talkenglish.com can help you improve. Okay, muy bien, chicos. Acabamos de visualizar un video con una pequeña explicación sobre el uso del how many, how much. ¿Qué me puede decir? ¿Qué más o menos logró entender con el uso del how many, how much? ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Qué entendieron sobre el uso del how many, how much? Dicen que el how much es para singular y el how many es para plural. Ya, podríamos decir, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pudo entender algo? Por ahí nos decía count nouns o countable nouns. ¿Alguien entendió eso? ¿No? Ok, chicos, muy bien. Vamos a ver de qué se trata con respecto al uso del how many and how much. Nos decía que el how many and how much nos sirve para qué. Para demostrar o para indicar cuando nosotros queremos saber la cantidad. ¿Qué? Entonces, este nos va a servir para preguntar la cantidad o el monto de algo. Como, por ejemplo, cuando en el español usted quiere decir, ¿cuántos niños hay en la escuela? ¿Cuántos libros tienes en tu mochila? ¿Ya? ¿Cuánta sal necesitas? ¿Cuánto azúcar tú quieres? Cuando usted quiere saber la cantidad o el monto de algo, ahí es donde vamos a utilizar el how much, el how many. Pero tenemos una pequeña diferencia. Escucharán cuál es esta diferencia. Que el how many, pay attention, lo utilizamos, ¿qué? Con los sustantivos contables. Lo vamos a utilizar solo con los sustantivos contables. Lo que nos dice, how many se utiliza en casos en los que tenemos un nombre o un sustantivo contable. Recuerde, how many lo vamos a utilizar solo con sustantivos contables en su forma plural. Plural, ¿ok? Y nos dice que en el español se puede traducir como, ¿cuántos o cuántas? Entonces, cuando usted quiera decir, ¿cuántas niñas hay en la clase? ¿Cuántos carros hay en el parqueadero? Recuerde que siempre va a ser en plural. Y con sustantivos contables, el how many. Por ejemplo, nos dice aquí, ¿cuántos estudiantes hay en la escuela? Que es lo que yo tengo que utilizar, el how many. How many students, como me dice en plural, siempre va a estar precedido el sustantivo o el nombre en plural. How many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? ¿Ok? ¿Cuántos lápices tienes? ¿Quién? Tú, ¿verdad? Le voy a preguntar a él. ¿Cuántos lápices tienes? Igualmente utilizo el how many. ¿Cuántos o cuántas? Pencil, recuerde en plural. Ya sabe usted lo que es plural y lo que es singular. How many pencils have you, girl? ¿Cuántos lápices tienes? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cuántos hermanos tienes? How many brothers do you have? ¿Cuántas peras quieres? How many pairs do you want? ¿Cuántas peras quieres? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuántos libros tienes? How many books? Entonces, recuerde que siempre para preguntar la cantidad o el monto de algo, con sustantivos contables, vamos a utilizar el many. Entonces, no se olvide el how many para sustantivos contables y siempre van a estar precedidos en la parte plural. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? How many animals are there? ¿Cuántos animales hay? How many? Y el nombre o el sustantivo en la parte plural. How many balls can you carry? ¿Cuántos balones llevas? How many cars can you see? ¿Cuántos carros ves? How many children? Children, ¿verdad? En la parte plural. Child, niño, children, niños. Recuerden que los plurales a veces tienen diferente escritura. How many children are there playing? ¿Cuántos niños están jugando? How many eggs do you need for the breakfast? ¿Cuántos huevos necesitas para el desayuno? ¿Cuántos? Y siempre la parte en plural del nombre o el sustantivo del cual vayamos a preguntar. No se olvide, ¿ok? How many fish do you have? ¿Cuántos pescados tienes? Fish, recuerde que en la parte singular, fish es lo mismo para el plural. Son sustantivos irregulares, ¿ok? How many oranges do you want? How many oranges do you want? ¿Cuántas naranjas quieres? How many cell phones do you have? ¿Cuántos celulares tienes? Entonces, recuerde, siempre para hacer una pregunta de cantidad, usted va a utilizar el how many y el sustantivo siempre va a estar en plural. Y este how many lo utilizamos solo con los sustantivos contables, que ya sabes de cuáles son contables y cuáles son incontables, ¿ok? Continue. Ahora sí, vamos a ver cómo utilizamos el how much. No me diría how much, no, how much, ¿ya? Nos dice que el how much se utiliza igualmente para preguntar la cantidad o el monto de cierta cosa, podríamos decirlo. Y nos dice que se utiliza solo con los sustantivos o nombres incontables. Ah, el how much es para lo incontable. Este me va a servir para preguntar, ¿cuánta sal tienes o cuánta sal necesitas? ¿Cuánto azúcar quieres? Es, ¿cuánta leche hay, cuánta mermelada quieres, ¿ok? Entonces, recuerde que el how much me dice que sirve para expresar o para preguntar con sustantivos incontables. Y en el español se podría traducir como cuánto y cuánta. ¿Cuánto y cuánta? El how many, ¿cómo era? ¿Cuántos y cuántas, ok? Para nosotros poder utilizar el how much en una pregunta, primero igualmente voy a utilizar, perdón, aquí he oído un pequeño error. El how much sería how much más el sustantivo incontable. Como por ejemplo, ¿cuánta leche hay en la nevera? Ah, si ven que aquí ya estamos utilizando con sustantivos incontables. El how much. ¿Qué más puedo preguntar? ¿Cuánta agua quieres? Ajá. Recuerden que el agua es un sustantivo incontable, no puedo contar el agua, ¿ok? How much time do we have? How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Recuerden que el tiempo no podemos contarlo. Lo que podemos contar son las horas, los días, las semanas, los años, pero el tiempo no, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo estás casado? Entonces, ahí ya podríamos preguntar con how much. ¿Qué más podríamos decir? How much jam do you need? ¿Cuánta mermelada tú necesitas? How much salt do you have? ¿Cuánta sal quieres? ¿Ok? O ¿cuánta sal tienes? Solo para sustantivos incontables. Entonces, no se me olviden esa parte, chicos. Vamos a ver otros ejemplos con respecto al how much. ¿Qué nos dice? How much milk do you need? ¿Cuánta leche necesitas? ¿Cuánto queso hay en la refrigeradora? Recuerden que el queso es algo incontable. Por lo tanto, entonces, how much cheese is in the fridge? ¿Cuánto queso hay en la refrigeradora? How much money, how much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? Como les había mencionado, pero para aquellos que no estuvieron. Al dinero no podemos contarlo. ¿Podemos contar qué? Los billetes, las monedas. A ellos sí podemos contarlo, ¿eh? Pero al dinero en sí, no. How much sugar do you need? ¿Cuánto azúcar necesitas? ¿Quién tú, verdad? En el español, como les mencionaba, muchas de las veces omitimos. Omitimos esta parte de la traducción. Simplemente, ¿cuánto azúcar necesitas? Porque ya es obvio que estamos hablando del azúcar. ¿Quién tú? Pero en el inglés sí vamos a utilizar con esta estructura. El how much, el sustantivo incontable, la pregunta dependiendo, ¿verdad? El auxiliar de pregunta en el presente simple, sujeto y el verbo que va a demostrar la acción. En este caso, necesitas, gastaste, cuánto hay en tal lugar, ¿ok? Entonces, tengan muy en cuenta el momento de realizar este tipo de preguntas, chicos. How much time, how much time, para decir cuánto tiempo, no se olvide. How much time do you have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tienes para terminar el examen? Ah, yo tengo una hora, dos horas. Ahí sí puedo demostrar el tiempo, ¿verdad? En horas, en meses, en días, en semanas. Pero cuando vamos a preguntar por el tiempo, recuerde que es algo incontable. No podemos contar, ¿ok? Eso es, chicos, entonces, con respecto al uso del sum y el any. Recuerden que utilizamos el how many para sustantivos contables en su parte plural. Y el how much para sustantivos incontables, para preguntar la cantidad de algo o el monto de algo, ¿ok? También en cierto caso se utiliza, que lo veremos en la próxima clase, el how much para preguntar el costo, el costo de algo. Que podríamos decir, how much, cuánto, how much is the dresser cost, cuánto cuesta ese vestido. Ya lo veremos en la próxima clase, para no confundirles más, ¿ok? Entonces, tengan muy en cuenta sobre el uso del how many y how much que nos sirve para demostrar, para preguntar, para preguntar la cantidad de algo, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos, con respecto al uso del how much and how many? ¿Questions, guys? ¿Sí o no? ¿Entendimos cómo utilizamos cuándo debemos utilizar el how much and how many? ¿Ok? ¿Por ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ok, chicos, vamos a practicar para ver si entendieron cómo utilizamos este how much y este how many. Vamos a nuestra actividad, ¿ok? Vamos, por favor. Actividades. ¿Qué vamos a realizar? Dice how much and how many. Vamos a completar la siguiente actividad. Haciendo uso del how much and how many. Si yo hablo de zanahorias, ¿verdad? ¿Las podremos contar a las zanahorias? ¿Yes o no? Yes. Yes. Excelente. Por lo tanto, ¿qué podría yo utilizar aquí? El how much or how many. How many. How many. How many. Muy bien. Excelente. Les voy a poner en mayúsculas por ahí diferenciando, ¿ok? Por lo tanto, how many carrots. Recuerden que siempre va a ir en la parte plural. Nos dice. How many carrots. Have you heard? ¿Cuántas. ¿Cuántas zanahorias tienes? Pregunta. Siempre va a ser para pregunta. Ok. Muy bien. The next. Voy a pedir participación porque si no, solo uno o dos participan. Help me, please. Ronald. This is the rice. This is the rice. The rice is countable, uncountable now. Ronald. ¿El arroz es contable o incontable? Incontable, dice. Incontable. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué utilizo? ¿El how many o el how much? How much. How much. Muy bien. Excelente. How much para preguntar la cantidad de arroz porque es incontable. Entonces, ¿qué me dice? How much would you like to eat? ¿Cuánto arroz te gustaría comer? Ah, estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cuánto arroz? ¿Cuánto? Ok. No estamos diciendo cuántos. No, porque cuántos y cuántas es solo para how many. Excelente. The next, please. Help me, Paul. Paul, help me, please. This is the gym. Sí, sí, té, ¿verdad? Una tacita de té. ¿El té es contable o incontable, Paul? Incontable. Incontable. Excelente. Entonces, para preguntar sobre este té o cuánto té hay, ¿qué utilizo? ¿El how much o el how many? How many. No, this is the error. Ok, hay un error. Recuerda, Paul, que el how many es solo para contables, para lo que podemos contar. Y el how much es para lo que no podemos contar. Entonces, como el té es algo líquido y no lo podemos contar, por lo tanto, ¿qué utilizo, Paul? Repeat, please. Otro game. Help me. Ya me dice que el té es incontable. Por lo tanto, ¿qué utilizo? How many or how much? Paul. Ok, continue. Say me, please, no problem. About your response. No hay problema con tu respuesta. Vamos. Paul. Ok, another person. Help me, please. Alex. What did you say here? ¿Qué uso aquí? El how many or how much? El money. Many, no. What happened, Alex? Pay attention. El té o toda cosa líquida en el inglés no podemos contar. Ya hemos de ver nuestra próxima clase. ¿Cómo los contamos a estos que no podemos contar en el inglés? Ya. Entonces, recuerda. Pay attention. El how many es para las cosas contables. Lo que podemos contar en plural. Pero el how much es para lo que no podemos contar. Entonces, el té es algo que yo no puedo contar. Por lo tanto, ¿qué utilizo? ¿El how much or how many? El much. Much. How much. No much. Ya les dije que no me van a decir how much. How much, guys. Ok, excelente. How much para los sustantivos incontables. Que no podemos contar. Entonces, ¿qué dice? How much té. How much té. ¿Cuánto té hay en la taza? Ah, no puedo contar. Ah, que fuera por litros. Ahí sí podría decir. Pero en este caso, no. No puedo contarle a este té. ¿Cuánto será que hay? ¿Ya? Entonces, pay attention. The next, please. Mark Lewis. Help me. The burgers. The burgers. Contable o incontable nouns. Contable o incontable. Contable. Muy bien. Contable. Por lo tanto. What did you say here? How many or how much? How much. How many. How many. What happened? A ver. Se están confundiendo, chicos. Ok. Recuerden. Una vez más. How many para lo que podemos contar. How many para todo lo contable. Ok. The contable. How much para lo que no podemos contar. Entonces, burgers. One burger. Two burgers. Three burgers. Sí podemos contarlas. Por lo tanto. How many. Ok. Remember, please. Recuerden. The next. Pay attention. This is the butter or this is about the cheese. ¿Será mantequilla o será queso? Pero bueno. Dejémosle como mantequilla. Butter. What is used here? Samantha. ¿Qué uso aquí? How much and how many? Samantha, ¿estás por ahí? Help me, please. What is used here? ¿Qué uso aquí? How much or how many? The butter. This is the mantequilla. ¿Qué no veis? How much. How much. Excellent. Yo la mantequilla no la puedo contar, ¿verdad? Será por barras, por bloques, quizá. Pero en sí no la puedo contar. Por lo tanto, utilizo, ¿qué? El how much. ¿Qué nos dice? How much is there in the fridge? ¿Cuánta mantequilla? ¿Cuánta? ¿Cuánta mantequilla hay en la refrigeradora o en la nevera? Ah, ok. The next, please. Help me. Dilan. How many or how much. This is the water. How many and how much. Pero, pay attention. Aquí nos dice botellas. How much and how many. How many, listen. How many. Muy bien. Porque las botellas con agua sí les puedo contar. Ya, por lo tanto, sería how many. ¿Cuántas botellas, me dice? ¿Cuántas botellas de agua tú bebes cada día o todos los días? Pero si me dijera cuánta agua sin es botellas, ahí sí sería how much. ¿Cuánta agua tú bebes cada día? Pero como aquí me dice cuántas botellas, ah, las botellas sí son contables. ¿Ok? Entonces, de esta forma sí puedo contar el agua. Por vasos, por botellas, por litros incluso. Pero en sí, solo al agua no puedo contar. Muy bien, Dilan. Excellent. The next. Help me, please. Johan. Johan. ¿Está por ahí Johan? What did you say here? How many and how much? How many and how much? This is about the cookies. Cookies, gracias. Gajetitas. ¿Ok? Oh, cupcakes. How many and how much? What did you say here? Johan. Help me, please. ¿Qué? Bueno, no creo que he entrado Johan. Help me, please. Mabelin. What did you say here? How much and how many? One, two, three, four, one. What did you say here? ¿Qué uso aquí? ¿El how much o el how many? How many? How many. Excelente. Yes. Porque aquí tenemos algunas galletas, ¿verdad? Y si les puedo contar. One, two, three, four, five, six, seven. Seven cookies. ¿Ok? Galletas. ¿Cuántas galletas me dice? ¿Ok? ¿Cuántas galletas hay en la alacena? La alacena es, podríamos decir, nuestros, nuestros aparadores o nuestros cajoncitos de la cocina donde guardamos las cosas. A eso se llama the cupboard. ¿Ok? The next. Help me, please. Jared. Jared Valdivieso. Help me, please. How much and how many fruits is during the salad? How much and how many? How many. How many. Excelente. Frutas. Bastantes, ¿verdad? ¿Cuántas frutas? Excelente. The next, please. A ver, ¿quién no me ha ayudado? Marjorie. Help me, please, Marjorie. How. A ver, ¿quién me está rayando la pantalla? How. How much and how many use about this, eh, Marjorie. ¿Qué uso aquí? La pay. El how much or how many? El how many. El how many. Excelente. El how many. Les voy a explicar por qué el how many. Recuerden que el pan en sí no lo podemos contar. Pero aquí me dice rodajas. Loveless. ¿Ok? ¿Cuántas rodajas de pan hay? ¿Qué? ¿Cuántas rodajas de pan hay? ¿O cuántas rodajas hay? ¿De qué? De pan. Pero si yo estuviera, si no dijera rodajas, simplemente dijera cuánto pan hay, recuerde, solo sería how much. Excellent this. ¿Ok? Gracias, Marjorie. Muy bien. Sugar. What do you mean sugar? Azúcar. ¿Cuántos o cuántas? ¿Qué será? How much and how many? Help me, please. ¿Qué me ayudan? Angélica. Help me, please. Angélica. How much and how many? How much, Lise. A ver. Ok. Angélica. Give me, please. Say me, please. Angélica, ¿qué uso? ¿El azúcar lo podemos contar, Angélica? Angélica. ¿Qué pasa con Angélica? No, creo que está. A ver, una vez más. A ver, chicos. Continue. Help me, please, Josué. The sugar. How much and how many? How much, Lise. Ok, muy bien. El azúcar no puedo contarlo, por lo tanto. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto azúcar hay en tu café? How much is there in your coffee? ¿Cuánto azúcar hay en tu café? Ah, ya, excellent. The next, help me, please. A ver, Jennifer. Jennifer. Vamos a ver, Jennifer. The orange. ¿A las naranjas las podemos contar, Jennifer? Jennifer. I don't think I think it's bad. Dylan, Dylan, excuse me. Ismael, help me, please. The orange. This is on how much and how many. How much. How much. How much. The orange. Ah, ya dicen how many, perdón. How many, ok. How many. Ok, recuerden para lo contable, el how many, ok. ¿Cuántas, cuántas naranjas te gustaría, cuántas naranjas te gustaría, qué, comer, regalar, no sé, cualquier cosa. How many orange would you like, cuántas naranjas te gustaría, ok. Ok, y finalmente, vamos a ver, ¿quién no ha participado? Mayuri sí participó, Josué también, Dylan también, Marluís, Ronald, Jared, Jared, ¿ya me ayudó? Help me, please. Jared, this is the meat, carne. ¿Es contable o incontable, Jared? Jared. Jared, ¿la carne es contable o incontable? Jared. Bueno, creo que también está mal con su internet, ¿ya? Entonces, ¿quién me ayuda esta última? Help me, please. Whatever you need. How many, please. ¿Tienes de contable? ¿La carne? Sí. Incontable. Incontable, ¿qué dices? Incontable, muy bien. No se olviden que todo lo que es sustancia líquida, ¿ya? En sí, algo también como la carne, como la mermelada, como el agua, como la sal, como el azúcar, no podemos contar, ¿ok? ¿Qué podría decir? ¿Cuántas carnes o cuántas carnes? No, cuánto, cuánta. ¿Cuánta carne te gustaría para la cena? ¿Cuánta, cuánta, ¿ok? Entonces, no se me olvide. En el inglés, la carne es incontable en el inglés, ¿ok? Bueno, en el español sí que podríamos decir, ah, es que yo quiero un pedazo, dos pedazos, tres pedazos, no. ¿Qué quiero? ¿Una pierna, dos piernas, tres piernas? No, chicos, ¿ok? Entonces, en el inglés, la carne es incontable. Por lo tanto, ¿qué utilizo? ¿Cuánto y cuánto? Mucho, mucho, mucho. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Mucho, 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 mucho. Les voy a mandar a repetir en un video unas diez veces, ¿ya? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No, ¿cuánto? ¿Ok? Sino, ¿cuánto? Mucho, how much and how many. Muy bien, chicos, excelente su participación. O se recuerden una vez más sobre el uso del how much and how many, para preguntar sobre cantidad. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Voy a pedir que prendan sus camaritas para realizar una captura y poder registrar su asistente.